Mier, davayte, vi paftarite sa mnoy La la la, la 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 3, 4 Suso, pa'mon un aspa luchitsa da Malatsi, apra dismenti sa mim si bie Wuuu Sio, mi gatovi Nikto ni pa viret, no mi ni repetir Veli sa mietas exprompt 3, 4 La la la, la 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 Merengue Wuuu La la la, la 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 Trichetire Ajá La la la, la 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 Ok La la la, la 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 Con la fa en un espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje marco velero Aunque lo llegues primero Un caballito secreto Que no corra por dinero Prupa amar un riachuelo Un pedajito de cielo Un caballito cerrero Que no corra por dinero Prupa amar un riachuelo Un pedajito de cielo Mira, venga de alrededor Y vea las cosas buenas Que la vida es lo mejor Olvídate de tus penas Oye Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la 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 Ok La 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Una playa Un complejo Un buen recuerdo De antaño Un olor ayer Más buena Una conversación Emela Un romance Y canacita Que te roban Los sentidos Un parque lleno De niños Un legítimo cariño Un alegrimo momento Que hace todo sentimiento Una música muy bella Un jardín En una estrella Mira, venga de alrededor Y vea las cosas buenas Que la vida es lo mejor Olvídate de tus penas Oye Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la 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 Ay, cancárra son La 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 ¡dit Mírase arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!